Señoras y señores, bienvenidos de nuevo aquí a Magazine Espectacular y nuestra discoteca musical se va para la capital de la república, nuestra amada Bogotá, la Atenas Suramericana, gracias a un gran invitado que es de la agrupación Sonidosis, que ya estuvo aquí hace un añito largo, que es el maestro Didier Leonardo Rojas Guerrero, un gran invitado de nuestro amigo y colega Don Diego Báez, gracias Diego por este gran invitado y siempre le hemos dicho pues a nuestros invitados que cada vez que ellos estén de lanzamientos aquí tienen las puertas abiertas completamente gratis, estimado Leonardo, como quiere que le llamen a usted. De todas maneras, le damos las gracias a toda la gente que nos escucha en todos los cinco continentes y que nos ve ahora para que conozcan a sus artistas aquí, un talentoso artista, debe ser bogotano, ¿verdad eres bogotano, Leo? Sí señor, yo soy de acá, de la capital, de Bogotá, de la nevera. Y que van a ver ustedes, por ejemplo, en www.cadena.lalibertad.com.co, que es nuestro portal web y ahí se desprende la app de Radio Tropical 1040M donde hace clic, la baja o si está en su PC o en un celular o tableta, ahí escucha nuestro programa y lo ve de 6 de la tarde, a 6 y 30 de la tarde, a 7 de la noche, oígase bien, de lunes a viernes. El que no le guste pues tener cuestiones digitales, tiene su radio AM, no importa, va a escuchar la voz de nuestro gran invitado ahí, y la entrevista va a ser la misma, menos con imagen. En los Estados Unidos, de mi llave Alfonso Hueldrón, en la rumba radio, programa que coordina Lino Ángel Morelo, el venezolano de oro. Ahí están sus plataformas digitales, a las 7 de la mañana, se pasa nuestro programa, con costerisimaestereo.com de don Rafael Guerra, 5 de la tarde. Ahí está costerisimaestereo, nuestro programa de magazine espectacular, que llega ya a sus 18 años. Y con don Eber Rebolledo, en lacampeonaestereo.com. También a las 5 de la tarde. Ahí sintonizan nuestro programa en sus plataformas digitales, a la cual también hemos emigrado, porque no nos podemos quedar en el pasado, sino que debemos estar en el presente y seguir apuntando al futuro. Entonces, ahí están nuestras plataformas digitales, pero también estamos en Cancún, México, con su López en dimensión total. Ahí está nuestra gran colega y amiga, bella ella, para que sintonicen nuestro programa allá. Y en República Dominicana, con Andrea Guerrero Guerrero, en Centro Multimedios Higüeyanos, que es nuestra gran plataforma allá, nuestra directora, globalnewscenter.com, en nuestra página web, y la brecha dorada, que dirige Andrea Guerrero en República Dominicana. Y aquí en Barranquilla, una alumna mía, una pupila mía, Silvia Bolaño Fuentes, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y del Magazine Espectacular, donde trabajó durante más de cuatro años Silvia Obrero. Recordamos que en los Estados Unidos también está María Teresa Palacios en Columbia, allá en las Carolinas, en Filadelfia y Nueva York, otra pupila de Magazine Espectacular, Claudia Tobar Telles, y mis grandes amigos Rubén Darío Acuña, Alfonsito Hueldrón y Jorgito Socarras en el estado de la Florida. En Croacia, precisamente, está otro pupilo de ahí, que pasa entre Croacia y Francia, don Antonio García Guzmán, en Chile, don David Lascano Romero, y en Barranquilla está doña Janet Gómez Contreras, Lili Gutiérrez, la señora reina del Carnaval 2025, Ronald Polo Soto, Juan Sebastián Mujica Echeverría, Janet Ferreira, Betty Peláez, Sharon Martínez, Gabriel Santo Domingo, Jaime Guzmán, Jaider Caro, Vanessa Miranda, Mariana Torrado, Orense TV, Valentina Ahumada, Gabriel, ¿quién más está por ahí? Jaider Caro, y muchos, muchos, muchos periodistas que han pasado en estos 18 años en nuestro programa. Ahí estaremos celebrando en el mes de diciembre con una cenita con los integrantes y un saludo para todos nuestros seguidores. Gracias a artistas como tú, Leonardo, que se ha sostenido nuestro programa, a Diego Baez, por supuesto, a nuestros patrocinadores y a nuestros seguidores, que ya van llegando a 30.000 seguidores en las redes digitales. Gracias mil. Perdóname que me extienda, pero estoy muy emocionado con las últimas cifras. Estoy muy emocionado con las últimas cifras que nos han llegado precisamente en el rating de Magazine Espectacular. Leo, bienvenido de nuevo a tu casa. Cuéntanos de ti, ¿qué ha pasado 20, 23, 20, 24? Hazme un resumen amplio de lo que te ha pasado. Bueno, pues a nivel, a nivel musical, iniciando pues como tal por, por lo más importante que es que nosotros seguimos haciendo música, pues Sonidosis ha estado haciendo muchas cosas, pero puntualmente en el 2024, o sea, es decir, en el 2023 hicimos como dos lanzamientos de algunos temas que teníamos por ahí pendientes, hicimos algo de algunos toques acá dentro de la ciudad de Bogotá, estuvimos como como promocionando la banda a nivel sobre todo distrital, por decirlo así, desde acá de la capital, pero decidimos a inicios del 2024 hacer un parón. Este parón tenía como objetivo enfocarnos en. Resetearse. Exacto, más bien, más bien es como hacer hacer todo el proceso de producción, composición y grabación de varios temas que no habíamos tenido el tiempo por términos de, pues obviamente tenemos nuestras vidas por aparte y eso, entonces como que decidimos, bueno, vamos a dejar los toques, vamos a dejar de pronto de lado un poquito, digamos, el contacto con el público si se quiere iniciar, aunque también obviamente seguimos subiendo cosas en redes y demás, pero decidimos como enfocarnos, meternos al estudio, comenzar a grabar, comenzar a componer, hacer masterización, mezcla de las canciones y demás, entonces decidimos, pues eso, eso fue lo que hicimos prácticamente a inicios de este año y eso dio como resultado, pues, tanto un lanzamiento que hicimos aproximadamente hace dos meses, una canción que se llamaba Venceremos, que tiene un tinte, pues, político, tiene un tinte, pues, de pronto un poco de rechazo hacia el estatus quo y de resistencia del pueblo, no específicamente hacia un partido político o hacia una corriente política de pensamiento, sino específicamente como hacia las personas que lastimosamente cogen el poder y lo que hacen es subyugar al resto del pueblo, ¿no? De eso trata un poco Venceremos, que fue el lanzamiento que hicimos hace dos meses y en este mes, justamente la semana pasada, hicimos el lanzamiento de un nuevo tema que se llama Ansiedad, Ansiedad es una canción que justamente habla de... ¿No te vienen los nombres que parecen discos de bolero? Sí, literal, sí, tenemos también una influencia muy grande de los boleros, de la música latina, obviamente también de la música colombiana, que es con la que más hacemos fusiones, Ansiedad es una canción, pues, digamos que habla justamente de ese padecimiento, de esa enfermedad mental, que lastimosamente y sobre todo a partir de... Con el COVID. Con el COVID, a partir de eso fue tenaz, sentimos que obviamente sabemos que la ansiedad es como esa visión que uno tiene del futuro que no es alcanzable, es como ese estar pensando constantemente en el mañana, como decir, ¿qué va a pasar mañana? ¿Tendré comida? ¿No tendré comida? ¿Por qué me siento así? ¿Qué será de mi familia? Todas esas cosas terminaron generando esos problemas de ansiedad y obviamente en el COVID fue brutal ese tema, pues, como cosa del día a día. Justamente desde esas fechas, más o menos desde el 2021-22, comenzamos a cocinar lo que sería la que hoy en día es la canción Ansiedad, como haciendo letras, como mirando esto por aquí, esto por allá, metiéndole tal cosa en la guitarra, tal cosa en el bajo. Y justamente lo que te digo del parón que hicimos este año nos sirvió para consolidar la canción y presentarla al público. Leonardo, en la época de... del COVID estuvo dos años larguito. ¿Cómo no se desunieron ustedes? ¿Cómo hicieron la oportunidad para no podían verse o se escapaban para tocar atrevidamente que no se debió hacer? Háblanos de esa parte cuando cae el COVID, ya un 14-15 de marzo, que dicen, se cierra Colombia, tienen una semana para organizarse, dice el presidente Duque de aquella época. ¿Qué hicieron ustedes? Fue bastante complejo, si te soy sincero, no solamente por términos de la banda, sino términos personales. Cuando comenzó todo, nosotros acabamos de hacer como un revolcón un poco fuerte dentro de la banda, con un integrante que teníamos para el momento. Y pues justamente llegó la pandemia a desestabilizar absolutamente todo. Pues obviamente tuvimos que quedarnos en la casa, cada uno en su cuento. Teníamos un lanzamiento programado que al final terminamos haciendo como hacia abril, mayo de ese año, no recuerdo ahorita exactamente la fecha. Pero nos mantuvimos prácticamente en un... pues digamos que intentábamos como tener contacto virtual. Pero en términos de avance no fue mucho. Obviamente, lo que te digo, hubo problemas personales. Para abrirme un poco contigo frente a esos temas, por ejemplo, en mi caso, yo en el entonces, mi mami estaba con un problema de salud bastante fuerte. Y ella pues, digamos, justamente la acogió la pandemia estando en el hospital. Entonces fue bastante caótico para mí, pues porque tocaba ir, volver, no sé qué, estar pendiente de ella. Lastimosamente, muy lastimosamente. Y con el triple de cuidado que normalmente cuando tú vas a visitar un familiar. Correcto, correcto. Entonces, pues lastimosamente, muy fuerte el tema, pero pues ella se nos va en el 2021. Entonces fue bastante complejo, digamos, que esos años para mí a nivel personal. Pero sé que no fue solamente para mí. Sé que muchas personas... Te entiendo porque mi mamá muere de COVID. Correcto. Muchas personas pasamos por eso. Y muchas cosas que nos dan obviamente más allá de la depresión, de la tristeza. Bueno, y todo lo que conlleva eso. También una de las cosas que pasa es la ansiedad. En mi caso puntual, yo prácticamente tenía en mi cabeza. Mi futuro era, pues yo vivía con mi madre y mi futuro era ella y poder hacer música era para también tener cómo sacar adelante la casa y demás. Sucede eso y justamente lo que más me dio fue eso, porque fue como me desestabilicé por completo. Fue como un tema de no sé qué hacer. No es fácil, Leonardo. No es fácil. Un momento u otro, ese colchón de seguridad que tú tenías se te va. Exactamente. Y eso, pues, fue la causa tanto para cosas, pues, tristes y fuertes como, pues, obviamente espacios de estar solo, de llorar, bueno, todas estas cosas que, lastimosamente por nuestra educación, a veces los hombres somos como muy reacios a hacer, llorar, demostrar nuestras emociones y demás. Pero también fue una catarsis, la música, la música me sirvió mucho para eso. En el momento en que yo dije, bueno, esto no puede ir más para abajo a nivel emocional, pues, ¿qué hicimos en general? Siento yo que, pues, fue una decisión de todas. Fue como, pues, retomemos a tenemos que hacer música, tenemos que sacar todo esto que tenemos dentro y comenzar a hacerle. Y, pues, le agradezco a Jorge, a Jorginho específicamente, que es el partner, por decirlo así, la otra cabeza de la banda que me ayudó tanto a salir a nivel emocional como a nivel musical de, pues, de ese hoyo y sé que fue recíproco. Y, pues, lo que logramos fue hacer música, que era lo importante, que era, al fin y al cabo, la música y el arte es la expresión de los sentimientos del ser humano. Y, pues, ¿qué mejor manera de hacer catarsis que por medio de ese arte? Leonardo, ahora aquí en el segundo bloque del programa nos vas a hablar de cómo fluyeron las letras y quiénes son los que escribieron, si lo escribiste tú o a cuatro manos. Es importante que la gente sepa que es que normalmente cuando los periodistas o los que tenemos algunas veces hemos tenido programas musicales. Aquí está, la gota fría de Emiliano Zuleta Vaquero, pero nunca de Emiliano o de los hermanos Zuleta y no nombren al compositor. Hay que nombrar al compositor también porque, aunque sea el mismo cantante, es el papá y la mamá de las canciones. Entonces, de esos dos temas, háblanos quiénes metieron mano ahí, si lo escribieron a cuatro manos, a seis manos o solamente tú. No, realmente fue, de hecho, la canción inicialmente. ¿Cuál? Hablemos de una y después hablemos de otra. Venceremos y la sociedad. Bueno, de venceremos. ¿Cómo nacen y quiénes la componen? Listo, perfecto. En términos generales, antes de decirte, pues, como el proceso, he aclarar que nosotros somos, por decirlo así, lo que le llaman cantautor, ¿no? O sea, nosotros mismos hacemos nuestra música. Hay cosas que hacemos de otras personas, pero normalmente son como más personas conocidas. Ya hablaremos también de eso sobre un lanzamiento que tendremos este año a final de año. Pero, bueno, en cuanto a venceremos, había una letra creada por el guitarrista de la banda, guitarrista y segundo cantante que es Jorginho, Jorge Gutiérrez. Él trajo como una idea general de la canción. Veníamos camellándole a la canción, veníamos trabajándole a la canción y hubo un momento en que dijimos, la canción tenía un sentido más onírico, de pronto más enigmático, no tenía una letra tan clara. Y dijimos, la canción tiene una fuerza muy chévere y la canción tiene unos pedazos en que la letra se pone bastante política, social. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿por qué no la hacemos más política, más social? Y ahí los dos nos pusimos a la tarea de eso, entre Jorge Gutiérrez y Leonardo Rojas acá presente. Hicimos la canción de la letra de Venceremos, igual el proceso de composición desde lo musical también fue todo de nosotros. Y pues obviamente digamos que se tornó una canción mucho más directa, que llegó muy bien al público. Siento que justamente, curiosamente nos pasó algo con esa canción y es que la lanzamos y pasó lo del tema de las votaciones en Venezuela. Fue a la par. Obviamente nosotros no hicimos la canción con ese fin, digamos que con ese tinte político, pero en el momento en que la lanzamos y sucede eso, como que dijimos es que no, no estamos hablando específicamente de no sé quién cito, presidente de Colombia, no sé quién cito, expresidente, no sé quién cito, no sé qué, sino le estamos hablando como tal a todas las personas que normalmente cogen el poder y lo que hacen es terminar, pues digamos que subyugando al pueblo. Y también hablándole al pueblo de que pues es un grito de resistencia que hacemos a través de la canción. La canción tiene un tinte mucho más metalero, si se quiere un poco más rock, un poco más pesado, pero pues que va muy bien con el tema de la letra y con el tema pues como de la resistencia y de echar para adelante a pesar de las cosas que nos trae la vida. Eso en cuanto a venceremos. En cuanto a ansiedad, la canción nuevamente, digamos que el primero que se pone a escribir sobre el tema es Jorjiño, Jorge, y pues digamos que trae la idea general de la canción y a partir de lo que te digo, de las evidencias de los dos, de cómo sentimos la canción, la canción tiene un pedazo recitado hacia el final, un pedazo que es como una especie de recitado llanero, que pues es también obviamente yo tuve mucho que ver en ese proceso y que da también ese tinte colombiano que te decía, pues nosotros le apostamos mucho a hacer estas fusiones de rock con música colombiana y creo que quedó muy bonito ese pedazo, pues como todo el resto de la canción, digamos que parte con un pedazo, con un segmento mucho más de rock suave, de balada rock si se quiere, con esos tintes nostálgicos que vienen desde la letra y después se pone un poco más caótico hablando también como esos pedazos más fuertes que tiene la ansiedad en los que tú no sabes ni para dónde correr ni si correr, quedarte quieto, andar para aquí, andar para allá. Entonces todo fue un proceso hecho prácticamente a cuatro manos, como tú decías, Jorge, alias Jorjiño. Qué chévere que ustedes tienen esa empatía con el guitarrista, que se senten a trabajar juntos, que es como sentarse a hacer una ensalada. Bueno, yo pico las cebollas y los tomates, tú picas la lechuga y cómo es y el apio y después los metemos y armamos una cipota de ensalada y después les echamos los aliños. Eso es lo que normalmente hacen ustedes trabajando en llave. Correcto, llevamos desde el 2016, ya dándole la música en conjunto, quiero decir, obviamente nosotros veníamos también de hacer cosas por aparte, pero en conjunto venimos haciendo cosas desde el 2016 y creo que ya también obviamente eso es como todo, la costumbre, el tiempo, le dando una de esas herramientas para entenderse también con el otro y decir, ah, funciona mejor esto, esto no funciona tan bien. Lo que te digo, también nos pusimos en la tarea de, bueno, vamos a sentarnos a tomarnos el tiempo semanal de comenzar a componer, de comenzar a estructurar cosas que teníamos pendientes, todo eso, obviamente eso también ayuda, hay que sacarle el tiempo a los sueños. Eso es un mensaje que sí quisiera dejar para todos los que nos escuchan y es, los sueños hay que tenerlos y está bien tener sueños, pero si tú no trabajas por los sueños, pues no se hace en realidad. Estos dos temas, ansiedad y venceremos, son los dos temas objetivos de promoción para ustedes durante este 2024 y 2025 o todavía tienen cultivando otras canciones ahí en remojo? Tenemos como tal 2025, tenemos varios temas, pero alcanzamos incluso a hacer un lanzamiento este año. Acá te voto la primicia, así como el spoiler dirían hoy en día y es que vamos a tener a inicios de diciembre un homenaje a un grande de la música latinoamericana, el gran Julio Jaramillo. Hombre, la ecuatoriana. Vamos a hacer uno, o sea, tenemos ya, mejor dicho, es solamente lanzarlo. Tenemos ya un, como una especie de mosaico de cuatro canciones de Julio Jaramillo en formato rockero, obviamente sin perder como el sentido de Julio, pero con toda la fuerza también del rock. Esperamos que le puedan escuchar lo que te digo. Yo creo que para ahí, por ahí la primera semana de diciembre estamos en el lanzamiento. Espero que en diciembre saques el, con la vamos a tener para que la escuchen todos, nos digan qué les pareció. Esperamos que sea el agrado de todos y pues justamente para diciembre, que es la fecha en la que uno más escucha. Claro, el chucuchuco, el aguardientico, el aguardientico, la cervecita. Claro. Bueno, Leo, cántame un poquito de las dos canciones, un corito, una primera estrofa ahí para que la gente después me los mandas a tus redes sociales y redes digitales para que la gente sepa de Venceremos y de Ansiedad. Claro que sí. Comencemos con Venceremos. Venceremos tiene un corito que dice, oscurecido y venceremos a la muerte y el infierno ha oscurecido y así nuestras luces brillan más. Ese es un pedacito ahí de la letra en Seremos y de Ansiedad del Coro también si quieres. Que tienes un lugar quizás en la víspera del cielo has de estar. Quizás cuando el cielo es el mismo infierno. Ansiedad. Tienes todo y nada al mismo tiempo. Más y más es la angustia en tu pecho. Ansiedad y venceremos en todas las plataformas. Está disponible a todas estas con unos videos muy bonitos hechos por Tasmania Films. Háblanos de los videos. ¿Cómo los hicieron y dónde? Los videos, bueno, de Venceremos hicimos emblemático también con el tema de lo que te digo de la letra política y eso. Inicialmente en un espacio muy bonito de acá de la capital de un espacio cerrado que se llama acá Espacio Cultural, que es como una especie de bar muy bonito, el que queda sobre la zona Chapinero de Bogotá. Y después nos fuimos a la Plaza de Bolívar, allá al frente de la Casa de Nariño y de donde queda pues digamos que todo el espacio político de la capital. Tiene pues digamos que unos tintes también bien interesantes desde la Resistencia. Aparecemos en un momento como encapuchados, después obviamente también como en plan de demostrar cómo pues también nosotros mostramos la cara, quitamos, nos quitamos las capuchas, en plan también como no obviamente desde el sentido de romper cosas o algo así, ¿no? Sino como desde el sentido de resistencia del pueblo. Y ansiedad pues prácticamente lo que quisimos fue hacer la canción, la letra, un video. Entonces lo que hacemos es que aparece una una chica que nos ayudó bastante bastante buena que aparece pues digamos que como con un episodio de ansiedad en medio de la noche en un espacio también muy emblemático de Bogotá que se llama El Parkway. Hicimos esa esa pues digamos que esa grabación y aparecemos Jorginho y yo casi con la cara tapada con un velo haciendo como una especie de mensaje fantasmal si se quiere, como cantándole a ella en plan de estas voces que a uno no lo dejan dormir, justamente esa ansiedad que le está cantando a uno constantemente, le está diciendo cosas a la vida a toda hora. Son dos excelentes videos, no porque los hagamos nosotros que también obviamente hay que querer el producto que uno hace, pero realmente recomendadísimo Tasmania Films porque hacen unos trabajos excelentes y no es pues la excepción los dos videos que hicimos de Sonidosis, vayan y los pillan en Sonidosis Oficial en YouTube y pues si son más de escuchar la canción y no ver el video pues está en todas las plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, en la que quiera, ahí estamos nosotros también. Leonardo, esta es tu casa en diciembre, te esperamos con ese gran lanzamiento del maestro Julio Jaramillo y siempre a la orden, alfombra roja para ti y para tu agrupación. Vale Alex, muchas muchas gracias, muchas gracias a Magasín, espectacular, mejor dicho estamos muy contentos de pasar por acá, de que nos recibas, de que compartas nuestra música, de que la gente lo pueda escuchar y pues el último mensaje es escuchen música nueva, hay mucha gente haciendo cosas muy bacanas de cualquier género, en el género que usted quiera, hay mucha gente haciendo cosas muy bacanas. Aliento lo que sobra en Colombia, Leo. Exacto, entonces, nada, escuchen mucho. Intenten ser lo más felices que puedan, si el día está un poquito gris, intenten buscarle la luz al día y pues nada, un abrazo a todos.